Hasta 34.300 cánceres de colon se detectan cada año y la mitad de quienes lo padecen acaban falleciendo. Un diagnóstico diario de 94 casos al día. Lo mejor de toda esta historia es que este cáncer es perfectamente prevenible, se puede prevenir y si se hiciera una prevención universal llegaríamos a que el cáncer de colon se curaría en un 90%. La prevención cuesta al año a la sanidad española 62 millones de euros, costaría 62 millones de euros. El Día Mundial del Cáncer de Colon se celebró el pasado 31 de marzo, aunque la fecha coincidió con la celebración de la Semana Santa pasando desapercibida. Desde los diferentes colectivos sanitarios siguen insistiendo en la importancia de la prevención. El cáncer de colon es el segundo de los más frecuentes entre hombres y mujeres. La solución está en esta nueva campaña que llega en forma de emoticono. Esta cajita te puede salvar la vida y es que es verdad. Y el coste es de dos euros. Las personas entre 50 y 69 años son los colectivos de mayor riesgo sobre los que se dirige esta campaña. A través de una carta a la Consejería de Sanidad indica los pasos que deben seguir para realizarse esta sencilla prueba. Un kit de sangre oculta en heces. De todas las sangre oculta en heces se salvan positivos hasta alrededor del 9%, como mucho. Pero no todos esos positivos que se les hace a la colonoscopia es porque hay un cáncer de colon. Puede ser por hemorroides, por pólipos o por otras patologías que han sangrado en un momento dado. Y de todos estos, el 10% de ese 9% son los que sí sería un cáncer de colon. Que muchas veces se puede coger en estadios tan iniciales que incluso con la colonoscopia se podría incluso resecar si el tumor es muy pequeñito. El objetivo es llegar al 100% de la población de riesgo que está cifrada en 11 millones de personas, aunque sigue faltando concienciación. Solamente se lo hacen 5, es decir, 6 millones están expuestos a padecer un cáncer de colon que sería evitable. Para evitarlo la clave pasa por la prevención a través de una sencilla prueba que puede salvar vidas.